Y ya no vamos a destruir la patita del animal, la sensibilidad del gatillo Es pelotito Un nuevo video amigos, seguidores y suscriptores de Tori Gear Saludos a todos los suscriptores y a los que se van a suscribir todavía Les traigo una sorpresa, vamos a hablar de la trampa de coyote, conejo, etc Pero vamos a hablar de las modificaciones que necesitamos hacer para tener una mejor sensibilidad de la misma Y por supuesto que vamos a ir a campo y lo vamos a probar Y se lo vamos a dejar en este mismo video Vamos a ver, la apertura Vamos a ver la apertura y como se prepara Esta se prepara digamos de esta manera con las manos Bueno, debe hacerse con los pies, con toda la precaución Pero ahorita lo vamos a hacer con las manos, pues no es una trampa muy pesada, de mucha presión Entonces se hace con mucha fuerza hacia abajo Se abre Ya que se abrió, tenemos este segurito Y levantamos con la mano Dale Listo Y la tenemos Como ven, sencilla, práctica Es para coyote y conejo, claro está Pero vamos a suponer con esta patita De hecho este es de plástico No vaya a pensar que sea de verdad Entonces va el animalito y pues prácticamente Rápidamente se activa sin necesidad de mucha presión Bien, entonces le decía La modificación principal para mí Sería con un clavo de 4 pulgadas Prácticamente lo podemos poner Acá Vamos a poner de esta manera Vamos a usar Una plaquita de cualquier tipo O una lámina Para la separación de ambas Y no soldar Este La pieza en sí Al soldarle estas dos piezas acá Tenemos mucho más agarre Porque son dos Dos agarres prácticamente Tanto jalonearse Pues es salvaje Entonces Lleva el riesgo de que se Al cierre Quiebre la patita Y pues se reviente la piel Y entonces se va herido Y pues no es el caso Martirizarlo mucho Con esto Evitamos su martirio Evitamos que se quiebre Y evitamos que se vaya Mayor agarre El estorcedor muy importante Podemos usar uno de estos Se los recomiendo Yo voy a usar Este Es un chicote de Bueno, se compra por metro Diferentes medidas Este pues lo encontré ahí En el yonque No, vienen cosas viejas Entonces Podemos reemplazarla por completo Desde acá Pero Veo que esta soporta Mayor más de 100 kilos Así es que no tengo problemas Esto queda enterrada Así es que No es para lujo Por lo tanto Este estorcedor También es suficiente Este Puede quedar de fábrica Momentáneamente Vamos a comprobarlo Entonces buscamos Metemos esto Y buscamos una tuerca Pues ya tengo acá Preparada esta Lo ponemos así Y entonces lo aplastamos Entonces la misma rosca Hace presión Al acero Entonces lo vamos a poner así Y le vamos a hacer Unos golpes Fuertes Para que aplaste ¿Vamos? ¿Ok? Asarcioramos que no se haya quebrado No se quebró la tuerca Que vimos Ya vieron como Fácilmente Tenemos esto Entonces de esa manera Solucionamos No usar Los famosos Prisioneros Y de esa manera Lo tenemos Listo Y nunca se va a ir ¿Estamos? Ya añadimos esta parte Que nos conviene Ahora Pues ya está listo Esto se puede hacer De la misma manera Con una tuerca Y ya queda listo El prisionero Pero pues Aquí ya está más que suficiente Y pues no tenemos problema alguno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto Vamos a suponer que esta es la rama Que es el árbol O el tronco O la raíz Donde vamos a asegurarlo Y lo vamos a asegurar acá Bueno ¿Con qué? Sencillo Bueno Vamos a usar las llaves Que nos sirven mucho Vamos a usar este si queremos Ahorita que no lo estoy usando Entonces Ya lo que vamos a hacer Simple y sencillamente Pasamos aquí Pasamos aquí Y listo Y apretamos La calibración De la sensibilidad Del gatillo Esta vez si Le vamos a hacer Un pequeño desbaste Pero muy ligeramente Para que podamos Tener Una Una rapidez De disparo Llamémosle así ¿No? Ya le dimos Un pequeño Si se nota Ya no está cuadrado Ya está Con un pequeño Un pequeño chaflancito Para que quede Muy Muy sensible Al Al poner la pata El animal En el percutor Bueno Lo tenemos lista Vamos a probarla a campo Voy a ver Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿De dónde lo viste o qué? Te hiciste que preparara mi equipo ¿No esto? ¿Qué es esto? La película de Cantinflas Ahora ya mira Todo ligero Bueno Vámonos Ya Vamos a probarla a campo ¿De dónde lo viste o qué? 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 mis amigos, ahora si Tlacuache, Zorra Gris Gato de Monta le llamamos aquí y este el leoncillo, vamos a ver cual agarramos aquí en este punto, porque ya necesitamos mucho prejuicio en las aves de corral así es que, como pueden ver hicimos la modificación prácticamente lo que es el agarre, quería mostrárselos porque es básico hacerla en este tipo de trampas, ya sean grandes o pequeñas entonces, por ejemplo como pueden ver, tiene un mayor agarre y ya no vamos a destruir la patita del animal, sino que lo vamos a prensar no se pierdan el próximo video, que es con este equipo sencillo y la cámara fototrampeo palancas, que son las que ya es las que activan el cierre así, y este es el seguro que va a atrapar a la presa ahí está queda de esta manera muy seguras vamos a cargar un poco acá para que pongamos la trampita en la trampita hacemos un pequeño césped en la tierra este canalito es para que podamos enterrar un poco la cadena de anclaje o de aseguramiento ponemos así lista y esperando que venga el animal a pisarla lista ahora tenemos que proceder a taparlo con brosa menudita mucho cuidado con ponerle piedra ahí en medio listo como pueden ver quedó listo amigos vamos a desactivar la trampa vamos a suponer que hubiera venido el animalito alrededor de la trampa a buscarlo tratando de cazarlo si hubiera caído inmediatamente así inmediatamente se hubiera jaloneado aquí la cosa esta donde está aquí está donde está todo atranqueado este palón hombre entonces desactivamos esta cuchuleta vamos a usarlo por otro lado la otra trampa vamos a suponer que va a llenar al animalito y así hubiera caído comentarios échale comentarios me agradan todos los contextos gracias por el apoyo y vamonos rasparo ahora hernia jico la voy a ver he 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 ¡Gracias!